Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Hoy jueves han transcurrido muchos sucesos y vamos a ver los más relevantes en el corte informativo. La Secretaría de Salud en Chiapas reporta el incremento de 56 casos de COVID-19 y 3 de funciones, sumando 505 casos en la entidad, de los que se han recuperado 161 personas y 38 han fallecido. El presidente del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo, anuncia nuevas fechas del proceso electoral y medidas de apoyo a la población ante la pandemia por coronavirus. Pobladores de comunidades asentadas en la zona media alta de Tapachula deciden guardarse para evitar contagios de COVID-19 entre vecinos, colocaron letreros preventivos. Ricardo Girón Girón, representante de la Alianza Ciudadana para el Desarrollo Social y Sustentable del Estado de Chiapas, denuncia haber sido perseguido e interceptado por cuatro judiciales quienes buscaban bajarlo de su auto. Motociclista repartidor de tortillas, es arrollado por un auto particular en el libramiento sur y segundo oriente, frente a la colonia popular, resultando con heridas. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicita autorización de la Secretaría de Salud para reanudar sus giras en cuanto pase la etapa crítica de la contingencia por COVID-19. La fatiga por las restricciones amenaza los valiosos triunfos que hemos obtenido contra el virus, señala la Organización Mundial de la Salud. El entrenador del Club América Femenil, Leonardo Cuellar, refiere que las jugadoras tienen incertidumbre sobre los cambios que puedan haber en periodos de transferencia. En redes, el tifón Bonfong toca tierra en la de Samar, al este de Filipinas, durante confinamiento por COVID-19. Este ha sido el recorrido de hoy en la información, nos vemos mañana con muchas más noticias, todo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas.